Las cosas son así, es o no es. Así que paso desde aquí, desde el estudio, al gran almirante. Así que adelante, señor José Fabián. Vamos a hacer una preguntita aquí, amigo, para usted, señor José Fabián. Un adelantico de lo que vamos a tratar. Sí, ya lo hemos anunciado. Vamos a hablar sobre un acuerdo en contra de la impunidad y de la lucha por la corrupción y la institucionalidad. Ya lo veremos aquí. Gracias. Bueno, son las palabras, breves palabras de Luis Sabinader, miembro del Partido Revolucionario Moderno. Aquí están, que van directo al salón. Están algunos miembros, pues, de su partido, algunos seguidores. Y esta es la situación aquí en el Hotel Gran Admirante. Breves las palabras de Luis Sabinader. Ustedes pudieron escuchar este cuento que tendrá con algunos miembros de su partido y también, pues, líderes de opinión de aquí, de la ciudad de Santiago. La situación no ha empezado todavía el encuentro. Está pautado para unos minutos. Ya llegó Luis Sabinader. Está saludando. Y ustedes pudieron escuchar lo que dijo de los temas que va a tratar. No quiso abordar más. Pero esta es la situación aquí en el Hotel Gran Admirante, donde acabó de llegar en estos próximos momentos, pues, Luis Sabinader, miembro del Partido Revolucionario Moderno. Nosotros vamos a dar continuidad al programa. Sigan con ustedes y nosotros la mejor forma de decir buen provecho, José Javier Junior, desde aquí, desde el Hotel Gran Admirante.